Pero cuando se lleve también esto, se va a poner calientita la cosa. Vamos a darle play activito. Este asunto de la solicitud de la Fiscalía para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, pues ya está en la Cámara de Diputados. Y ese poder va a decidir. Hay un procedimiento. La Cámara de Diputados determina si se puede someter a proceso al gobernador y va esa resolución de la Cámara, porque esto no se sabe, al Congreso de Tamaulipas. Y allá van a decidir si procede o no. Es un proceso muy transparente, abierto. Y luego va a empezar el juicio en el Poder Judicial de Tamaulipas. Mientras el gobernador tenga afuera. Entonces, hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben estar consignadas en la denuncia que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados. En particular, sobre esta red de contrabando de combustible, ¿tiene algún reporte? Siempre hemos estado combatiendo el huachiqui. Bueno, Vittorio, ahorita vemos lo siguiente ahí. ¿Pero qué te pareció sobre la situación del señor Cabeza de Vaca que viene y se victimiza como lo vimos el día de ayer? Pablo Gómez nos dice el procedimiento que se va a llevar que es más de un mes. Poco se habla del problema del lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de cuestiones fiscales, refiriéndose a una de ellas de empresas fantasmas y facturas falsas, Víctor? Sí. En el cual no es novedad, no es novedad de este señor. Desde hace muchos años se ha estado señalando, Emilio Lozoya Austin lo ha hecho constantemente, en sus denuncias última que hizo, parte de las extorsiones que hacía este ilustre gobernador del estado de Tamaulipas, el cual también el presidente describió el día de hoy cómo se han apoderado de los estados, gente de la delincuencia que ellos mismos formaron, los gobernadores, ya terminan poniendo regidores, que terminan poniendo al secretario de seguridad pública, luego se brincan la baranda y se ponen presidentes municipales y en algunos lugares hasta gobernadores y lo dijo muy bien, por eso hay estados en que no hemos podido bajar la situación tan difícil porque están coludidos, porque terminan siendo la gente que dirige esos lugares, sí, siendo parte de ellos. Sí, efectivamente, Carlos, creo que están tratando de defender lo indefendible con García Cabeza de Vaca, porque acaba de salir otra información donde nos dicen que muy probablemente el cártel del Golfo haya financiado la cuestión electoral cuando él quiso ser presidente municipal, si mal no recuerdo de Ensenada, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, y bueno, ya hay evidencias de esa situación, aparte del historial que ya conocemos y que no puede ocultar ya de ninguna manera Cabeza de Vaca, pero que él va a seguir luchando precisamente porque el gobierno no siga haciendo su trabajo. A la hora de victimizarse, Carlos, lo que está haciendo es que busca protección y apoyo de alguien más, en este caso medios de comunicación y políticos deshonestos igual que él. Ya escucharon usted aquí a Víctor Corral y esa es la realidad en la cual está sucediendo en aquellos lares. Tienen ya muchos sexenios ese problema en ese estado. Lo mismo tiene que suceder en Guanajuato, Víctor. Claro. Lo mismo tiene que suceder en Michoacán. En Jalisco. Michoacán, no se te olvide que cuando entró el Silvano Aureoles, antes de él que estuvo el otro rufián del PRD, Víctor. Sí, sí, sí. Recuerda muy bien cómo la tuta, había muchos videos que la tuta decía quién se ponía, quién o bueno, era hasta el juez de ahí de ciertos poblados donde repartía hasta los bienes de cuando habían intestado por ahí, Víctor. Sí. A esa barbarie hemos llegado como el hijo de aquel gobernador anterior, se me olvida su nombre, un señor que se llama Ángel. Un enfermo pues trataba con ellos, era el intermediario, o sea, lo que platica el presidente de la república tampoco es algo nuevo. Una novedad, ¿no? En muchos de los estados que ya vivimos ese tipo de problemática, esa voz es y de manera oficial también gente que ha trabajado en esos lugares, Víctor, donde se ha visto constantemente ese tipo de situaciones tan, ahora sí, tan bizarras que raramente pudiéramos verlo en otro país donde las cosas extrañas que nosotros ya nos acostumbramos, eso es diferente, Víctor, a que no deberíamos de, pero nos llegaron a acostumbrar a esta bola de pillos al grado de que hoy Felipe Calderón sale en defensa de todo lo que dijo, sale en defensa de la auditoría superior, sale en defensa de García Cabeza de Vaca, o sea, entre las ratas ahí más o menos se cuida la cola, la una a la otra, Víctor. Eso ha sido siempre, eso ha sido siempre, quien estuvo antes fue Fausto Vallejo Figueroa, Carlos. Fausto Vallejo Figueroa, que un tiempo estuvo muy enfermo, recuerdo, Víctor, después volvió a la gobernatura, su hijo era el que andaba allí de intermediario, ahí está muy documentado, y tiene videos y fotografías donde está con la tuta tomando... Arreglando el asunto, arreglando el asunto de ese estado, y ahorita el estado de Michoacán pues está sumido en todo esto. Creo que este es el fiel ejemplo de que poco a poco tiene que ir cambiando y que la gente empiece a denunciar, porque también hay lugares en que la gente sigue calladita. Sí, porque tiene miedo. Así como lanzaron esa publicidad a favor de Cabeza de Vaca ya, donde salen muchos ciudadanos apoyándolo, pues es que los tienen también así medios amenazados. Efectivamente, Carlos. Y lo haces porque lo haces y si no te va a ir mal, así que... no tiene popularidad en Tamaulipas, Carlos. La tiene a punta de... Sí, sí, por miedo. De carne de cañón ahí el señor sinvergüenza este. Vamos a pasar a otro de los videos, Víctor, en el cual el presidente fue tajante, sí, duro y a la cabeza. Creo que ya te voy a dejar porque tengo que salir, Víctorio. Adelante. Te voy a soltar aquí el micrófono, lo voy a poner... Bueno, aquí en este lado queda muy bien, no pasa nada. Vamos a dejarle aquí a Víctorio ya que se posicione. Víctorio, pues nomás le vas a apostar, apretar ahí donde dice stream y se acaba. Cuando acabe. Pero Víctor, se queda aquí con ustedes. Apóyelo, por favor. También se va a echar sus rollos aquí. Déjame. Un saludo para todos. Yo me retiro, tengo que ir a un mandado. Ahorita rápidamente me están esperando por ahí a una entrevista que gracias a todos los seguidores que tenemos aquí en Conexión MX, pues hoy hay cierta prensa que se fija en uno y quieren preguntarme cómo están los rollos de las redes sociales, cómo inicié en esto, cómo son ustedes, cómo se comportan. Ya pronto les daré la liga de la entrevista que nos van a hacer ahorita en estos momentos en unos 15, 20 minutos. Es por eso que me tengo que retirar. Pero los dejo, Víctor, aquí va a seguir con parte de lo que sucedió esta mañana. Pásale, Víctorio. El video es este de Calderón. Pásale. Ahí se queda Víctorio. Este, ya nomás le das ahí, Víctorio. Y ahí le das play. No te demordes ahí ya. Practícale. Terminando. Ya dale play y escuche y pones pausa y ya lo vamos a hacer. No tenemos esa información. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar. Es parte de su libertad. nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal en todo. antes los del partido surgido del movimiento revolucionario pues cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo pero eran francos o si se quiere cínicos eran corruptos cínicos y los conservadores conservadores son corruptos hipócritas don Fidel Velázquez decía soy charro y qué y estos se ensarapan entonces ahí les dejo de tarea de que escojan pues sí amigos ya se dan cuenta de cómo Andrés Manuel los tiene perfectamente bien identificados a todos estos derechairos a todos estos liosos digamos porque él ha vivido en buena medida el cómo son durante tantos años sabe perfectamente cómo se mueven cuando él dice que son hipócritas lo único que podemos darnos cuenta amigos es de que efectivamente eso es lo único que nos han mostrado que saben hacer todo lo que es la oposición de Andrés Manuel todo lo que él le llama conservadurismo es definitivamente gente en quien no se puede confiar creo que ya el presidente nos ha dejado perfectamente claro que confiar en gente como Felipe Calderón como los expresidentes digamos todos como gente como empresarios estaríamos únicamente perdiendo el tiempo amigos Andrés Manuel creo que tiene todavía mucho que hacer en esta administración a pesar de que le han puesto piedritas en el camino y a pesar de que no han podido bajarle su popularidad pero vaya que lo han intentado y vaya que lo han tenido que detener en su paso por alcanzar la cuarta transformación el día de hoy definitivamente pudo versele un poco serio como dijo Carlos Federico con la prudencia pero a veces es necesario porque exactamente amigos el el director de la o bien el auditor superior tendrá que presentarse ante la cámara de diputados el el próximo primero de marzo por lo que yo creo que buena parte del pueblo de México vamos a estar esperando a ver qué respuestas son las que tiene que dar este señor por qué tuvo que hacer lo que hizo por qué su falta de profesionalismo al no revisar la información que sacaron pues tontamente hacia los medios de comunicación creo que lo único que hizo es hacer el hoyo donde va a tener que caer porque no creo que con esto que está haciendo no creo que vaya a seguir en su posición les comento amigos precisamente estoy tratando de entender la posición que tiene ahorita el presidente con respecto a todo esto que ha venido sucediendo son varias situaciones la única verdaderamente agradable es la del hecho de haber tenido aquí al presidente de Argentina que en buena medida está viviendo situaciones muy similares a las que está viviendo Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que todos esperamos que un día regrese y que tanto él como Andrés Manuel puedan avanzar de la mano y bueno de la mano es un decir que puedan avanzar juntos toda vez que la problemática que están enfrentando es mucho muy similar también en Argentina por lo que dijo el presidente los medios de comunicación también tienen sus preferencias también son periódicos comprados muchos de ellos que apoyan a los capitales argentinos y apoyan a las transnacionales de todo el mundo por lo que llegan a ser sin lugar a dudas vendepatrias son son gente que definitivamente no quiere a su país aquí tenemos muchos aquí podemos observarlos empezando desde expresidentes creo que lo único bueno que le ha tocado a México durante los últimos 40 años es que haya llegado Andrés Manuel López Obrador a ocupar la silla presidencial porque dos años nos podemos dar cuenta amigos de que si se puede avanzar sin tener que estarle pidiendo al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial si se puede avanzar cuando hay honestidad si se puede avanzar cuando no hay una trayectoria indigna una trayectoria digamos corrupta y en esa medida México se le está augurando que para el próximo año podamos ver que en 2020 2021 podamos elevar el Producto Interno Bruto a 5.5 no se nos olvide que aún estamos en una en una digamos en una crisis económica pero que es una crisis que podemos trascender es una crisis que entre todos podemos sacar adelante porque el presidente espera muchísimo de nosotros y yo espero amigos que esto que nos dice el presidente se quede con nosotros y que no lo olvidemos tan fácilmente porque es él el que todos los días como los mexicanos somos de mente corta todos los días tiene que estarnos recordando que lo que vivimos en años anteriores ¿para qué? para que podamos seguir apoyando y podamos seguir caminando con él buscando una verdadera transformación no sólo una transformación del país sino una transformación personal de todos y cada uno de nosotros amigos y la verdad es que yo cada vez que lo escucho me da gusto a unos u otros aunque ya ahora pues ya se unieron ahora que se votó por ejemplo lo de la reforma eléctrica los representantes del partido de Adolfo López Mateos que nacionalizó la industria eléctrica votando por beneficiar a las empresas particulares en contra de la Comisión Federal de Electricidad de una empresa pública que es la que permite desde hace años que tengamos energía eléctrica la que electrificó todos los pueblos de México y en esta nueva etapa porque la estamos rescatando es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares pero que incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad es un desconocimiento de la historia es no tener convicciones no tener principios es buscar el cargo por el cargo la lucha del poder por el poder donde están los ideales donde están los principios donde está el compromiso de defender los intereses del pueblo entonces eso es lo que está sucediendo en el país son cosas también muy importantes porque es un movimiento un momento estelar en la historia de México sí amigos parece ser que todavía tenemos a muchos que buscan que a México le vaya mal para que a ellos les vaya bien no se les olvide la descomposición de buena parte de los mexicanos se debe a los últimos 40 años cuando llegó Carlos Salinas de Gortari y empezó a preparar el terreno para vender la riqueza de México para vender Comisión para vender Pemex para vender las empresas públicas fueron más de 270 empresas públicas vendidas a compas amigos a parientes que hoy se puede hablar de que son multimillonarios y es cierto como dice el presidente bueno como es posible que los priistas que conocen de lo que hizo Ruiz Cortines precisamente con la Comisión Federal de Electricidad hoy votan en contra de que pueda ser recuperada hoy votan en contra de que pueda hoy buscarse un mejoramiento para esta empresa la la situación dentro de la oposición en los partidos políticos es verdaderamente grave es una descomposición al interior de los partidos políticos como no tenemos idea anteriormente cada partido político tenía una ideología diferente que lo caracterizaba hoy todos son iguales no hay ideologías no hay programas no hay planes no hay nada que beneficie al pueblo únicamente van por su ambición política y la ambición al dinero eso es lo que mueve a los partidos políticos desgraciadamente por eso la descomposición de México no podemos decir que ya terminó amigos la descomposición de México hoy sabemos que la la tenemos dentro del país y la tenemos dentro de empresas transnacionales que ocupan posiciones y áreas importantes en México no hablo de instituciones no pero si ocupan un espacio mucho muy importante de de lo que es México todos los contratos de oninos draconianos que que fueron suscritos por los últimos tres o cuatro sexenios nos dejaron en una posición verdaderamente endeble a México ellos ganando miles de millones de pesos el gobierno pidiendo al Fondo Monetario Internacional todo mundo agandallándose de lo que podía los medios de comunicación callados porque los tenían suficientemente bien engrasados para que hablaran sólo lo que el presidente quería que hablaran y bueno la extrañeza de Andrés Manuel no cabe duda de que es honesta es sincera que los partidos políticos de oposición en México están ocupados por extranjeros ya no hay mexicanos ya no hay honor en ellos ya no hay confianza ya no hay absolutamente los hemos perdido y están tratando de dar patadas de ahogado consiguiendo que a la reina de de belleza que a al payaso que a al al luchador que al boxeador que al futbolista que puras patadas de ahogados porque porque no tienen nada que ofrecer lo único que ofrecen desgraciadamente es pues es ni vergüenza siquiera porque no tienen vergüenza ellos saben a lo que van ellos saben que lo que buscan es el poder por el poder no el poder para ayudar no les interesa el poder para ayudar amigos les interesa el poder para nuevamente sentar sus reales y empezar a disfrutar de la vida de reyes que se daban y empezar a meter la mano al erario y empezar a rescatar empresas de los que más tienen en el país y empezar a abandonar todo lo que corresponde a las necesidades de la población no lo permitamos amigos para que eso no ocurra todo está en nuestras manos los mexicanos somos los que vamos a decidir si ellos llegan o no y yo creo que la mayoría ya sabemos que es lo que más nos conviene amigos pues hasta aquí llego hay mucho todavía que comentar muchísimo pero esto podemos hacerlo el día de mañana yo espero contando también con la participación de Carlos Federico y que podamos seguir comentando muchas de las situaciones que van surgiendo hay noticias que van saliendo apenas cosas de las cuales ya se hablaba hace mucho tiempo pero que hoy de alguna manera podemos ver que se pueden fundamentar es decir que pueden ir saliendo evidencias para no estar viviendo de la mentira amigos muchísimas gracias déjenme les digo como como dice Valentina gracias quieren seguir viendo viviendo del del erario dice los medios de comunicación estaban maiciados por eso les tapaban la boca para que no informaran la mala práctica de gobierno saludos saludos gracias a los que me mandan su ánimo a los que me impulsan a los que me ayudan a crecer con todo esto creo que Carlos Federico lo hizo a propósito porque quiere que crezca más rápido y bueno se me hace que nomás me está tanteando pero yo se lo agradezco porque me da la oportunidad de estar con ustedes y me da la oportunidad de ver sus comentarios y poder agradecerles a todos que están con nosotros todos los días creo que ustedes son nuestros más fieles seguidores ustedes son gente que camina con nosotros y que también a través de sus comentarios también nos enseñan muchísimo porque hay veces que nosotros nos quedamos cortos y ustedes ahí nos hacen ver que nos faltó esto que nos faltó lo otro que no tocamos una situación o x yo les agradezco amigos alma alma ávila dalia lázaro francisco vargas vamos con todo víctor gracias adelante víctor te apoyamos gracias chingón don víctor gracias hola víctor saludos de nextlapan o nextlapan eres bueno dice gracias muchas bendiciones dios los bendiga gracias por sus bendiciones también para mí gracias muchas gracias acuérdense yo tengo expresión política con víctor corral y también los espero para que me regalen sus likes y me regalen sus suscripciones y que sigan apoyando los canales de carlos federico informa conexión mx y conexión online amigos muchísimas gracias les agradezco que me dieran la oportunidad de estar con ustedes nos vemos en la próxima gracias gracias